Buenas noches, mis bomboncitos de nata. Vengo esta noche dispuesta a desplegar todo mi encanto sin mariconada. Bueno, con alguna mariconada. ¡Guau! Pero con estilo. Claro. Pero lo importante, no son mis mariconadas, eso viene más tarde. Lo importante es ver el teatrillo de Florido que me quedé mosqueada la semana pasada con lo que pasaba con el chino y el teatrillo de Florido. Estoy trastornada, pero no me importa. ¡Vamos al teatrillo! Bienvenidos acá a Florido, es el bar más divertido. Me encantan todos los que yo invito. Allá hay gancho, hay ron y también muchos amigos como aquí en ningún sitio. Y en este bar no falta nadie. Una maniquita loca. Un astuto atragador. Y un cochinero bonito. Muy trabajador. Con mi caño en el mentón. En el mentón mate sano. Por favor, queremos dormir. Estamos desesperados. Oye, es que no... Bienvenidos a Caflorido. Es el bar más divertido, es el bar más divertido. Es el bar más divertido. Venga, siempre volando, que esto ya pegaría, hombre. Sí, tranquilito. La semana pasada en Caflorido. El chino de la competencia le está haciendo la vida imposible a maestro Florido. Incluso se ha atrevido a plantarse en el bar Cantina Chiringuito. La que se va a armar. Nuestros amigos han planeado un chinicidio en toda regla. ¿Se atreverán a llevarlo a cabo? Se guarda el chino un aso, un rollito de primavera en la manga. No se muevan de ahí, porque empieza Caflorido. Mire, jefe, mire lo que tengo. Con esto el chino se va a quedar más tieso que pala. Pero guarda, guarda eso, desgraciado, concio, que nos va a descubrir. ¿Y dónde lo ha sacado? Uy, esto es lo que pone el chino a las palomas, para beber los sábados en la plaza. Ay, los sábados no es cuando está en oferta. El pato a la naranja. Sí, eso tiene de pato a la naranja lo que Jaime Madero tiene de meto sexual. Señor Florido, ¿vamos a hablar de negocio o vuelvo en cualquier otro momento? No, no, sí, sí. Oye, ya, ya, ya voy ya. Seguía, espera, espera. Bueno, prepara media botella de líquido este y a ver, que sea lo que Dios quiera. Estás aquí preparando. Suerte, jefa. Suerte. Muy, muy, muy buena, señor chino mandalín, ya estoy con usted. Pues yo que le proponía una función de su empresa y la mía. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no quiere tomar algo? Tome algo, hombre, invita a la casa. Caflorido, pan, restaurante, cantil. Pelo, pelo. No, 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 no hay pero que valga. Tranquilo. Digo que sí tiene pelo. Bueno, sí, claro, claro que tenemos pelo. Bueno, todos no. Digo que si tiene pelo de guau guau, me gustaría tomar carne de pelo fresco, que es lica proteína. No, de eso no tenemos. De guau, de guau, de guau, de guau, de chino, mierda. ¿Qué decir? Nada, nada, que, bueno, que, nada, que no digo que no tenemos carne fresca, solo tenemos carne de lata. Oh, carne de lata también buena, pero mayoría de él no le no gusta encontrar labo grande en Tionzuel. Aquí, aquí tener, tener bebida de bien vida. Esto es cosa muy buena, muy buena de amigos aquí siempre, aquí en Canarias. Claro, de los otros, de los otros. Muchas gracias. Huele bueno. Huele rico. Bueno, venga, Beba, mándale, mándale el viaje. Usted y yo vamos a hacer negocio. Bueno, lo primero que hacer, firma el contrato para dar dinero y empezar el negocio. Voy, 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 voy leyéndolo y Beba, 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 Beba usted sin problema. Huele rico. Huele rico, bueno. Beba, esté tranquilo que yo voy aquí firmando y Beba, Beba, mire. Ah, también tú poder acceder a poner mi bar, solo trámite, sin importar. Ya, pero no se preocupa. Firma, yo encarga, trámite, y bar tuyo nombre mío. Yo firmo la otra, otra, pero usted Beba, Beba, sin problema, que no hay problema. ¿Por qué se libera? ¿Por aquí también? Sí, vale, yo le firmo. Ya está todo firmado. Gracias. Pero usted Beba, Beba, no se reprima. Ah, me faltó uno. Mejor no beber, porque me acabo de hacer la acupuntura. Claro, y si ve bebiendo, se le salen por los agujeros. No es mentira. Con esto, señor, por eso yo me voy a marchar. Muy lica bebida que no tome. Gracias. ¿De qué? Qué bien, haberle hecho buen negocio con señor Bajito. Señor Tonto Bajito le compraba la cambio de medio kilo de naranja de la china. Pero no tenía que bebérselo. Tenía que bebérselo, ¿no? Tenía que bebérselo. Chete todo el mundo. O los mato con coche. Pero señor Atracador, hombre, es que asustó otra vez aquí. Porque estuve en el bar del Chino. Y el vino no me gustó, estaba dando gusto a letras de tiburón. ¿Y qué? ¿Tiene un problema ahora? Claro. Claro. Eso le pasa por estar bebiendo porquerías por ahí. ¿Y qué quiere que yo le haga? Oye, me voy a echar un buchito de este. No, no, no. Está bueno. Pero mire, está bien. Está bien. Siéntese, 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 tranquilo. Relájense, relájense, siéntese. Siéntese. Ya está viendo ya la lucecita al final del túnel. Está viendo la señora de la guaraña. Está viendo a los amiguitos. Amiguitos. No está habiendo a mi suegra. No. ¿No? Ay, eso significa que ella sí te viste coleado. Pero, pero, pero se va a morir o no se va a morir. No, hombre, usted ha tomado veneno muy fuerte que mata a rinocerontes. No, no, mire el vino que me mate. ¿Eh? No. Porque ustedes no han bebido el vino que hacen en mi pueblo. ¿Cuántos chistes todos se hacen, hombre? Pues vamos a echarlos. Pues si está bien, ¿cuántos chistes? Claro. Sí, ya. ¿Sabes ese de vamos a echarlos? Le dije una chica a un chico, ¿sabes el cuento del polvo? Dice, no, dice, pues vamos a echarlos. Muy bien, señor atragador, ya, pues si siempre está hecho. Pues nada, hombre, hasta otro día. Está hecho el demonio. Usted con la copeta. A seguir bien. Vale. Venga, recuerdo. Adiós. O venga entonces y dele recuerdos a su mujer. Pero la verdad le digo una cosa, que al final con tanta bobería y tanta machangada nos hemos olvidado del problema del chino. Y es que no sé cómo quitármelo de encima. Necesitamos a alguien que nos guíe. Sí. A alguien que nos inumide. Sí. A alguien que sea un héroe. Sí. Alá, aplique a los nebri, protéjanos. Ya no es una señal. Viva el paz todo bien, melodía de colores, garbo de esta tierra. Que dan el recuerdo cuando ya en el ruedo lo corría a terminar. Menudo es el chino. Nuestros amigos parecen no encontrar la manera de quitarle de en medio de una vez por todas. Hasta ahora, claro. ¿Conseguirá el experto corrupto e impasible inspector Mariquita cerrarle el local de piso facto? Un enfrentamiento entre titanes. ¿Quién cree que ganó la partida?